Bueno, antes de ir a lo que sigue, yo quiero este a la siguiente nota, quiero agradecer a toda la gente que se reporta con nosotros, que ve el programa, que nos sigue a través de Facebook, quiero enviar una felicitación cordial para Luciano Sánchez, Luciano Sánchez cumplió años el 7 de enero, muchas felicidades, también quiero enviar un saludo muy afectuoso para este nuestro amigo Jaime Arbea, que cumplió años el día 21 también, muchas felicidades, claro que sí, esperamos que lo esté pasando, y le mando un saludo afectuoso a mi hermana Adalicia, que también estará cumpliendo años el 26, el 26 de enero, muchas felicidades, yo luego les digo a qué horas y dónde va a ser la fiesta, el saludo es de parte de su esposo José Ángel Pacheco, de su hijo Ángel Adrián y de su hija Camila Valentina, así es que y de por supuesto de todos sus hermanos, claro que sí, que le mandamos a de su sobrina Lisette, que le manda un saludo también y que ya tiene listo su regalo, nada más que lo olvidó en la mesa. Así es que nos vamos con después de los cumpleaños, quiero decirle que estuvo en Loma Bonita el senador Eviel Pérez, ahí entregó algunos juguetes con motivo del Día de Reyes, es senador por el PRI y es por el estado de Oaxaca. Este domingo 12 de enero estuvo en Loma Bonita el senador Eviel Pérez Magaña, con la finalidad de festejar a los reyes del hogar, su visita tuvo lugar frente a las oficinas del PRI de esta localidad. En medio de una multitud de seguidores del tricolor, el presidente del Comité Municipal, Armando González Bautista, felicitó a sus correligionarios por el inicio de este 2014. Aprovecho en este momento para que desearles felicitaciones a todos, la familia, sus hogares, que este 2014 sea de salud, de prosperidad y de empuje hacia adelante en Loma Bonita, Oaxaca. Al referirse a los PRIistas loma bonitenses, los llamó gente cabal y responsable, de igual modo agradeció el apoyo al senador de la república. Gracias Ediel, gracias por tu trayectoria, gracias por tu respaldo a Loma Bonita, Oaxaca. Aquí están las mujeres que siempre han dado la cara y que la seguirán dando por el Partido Revolucionario Institucional. A los jóvenes que también se están sumando, a los medios de comunicación que vinieron hoy a cubrir este espacio. En su turno al micrófono, el senador por el estado de Oaxaca, Eviel Pérez, comentó que las etapas en las que se divide la vida son complicadas, pero que de cada una de ellas ha logrado importantes experiencias y grandes amistades. Le decía Armando, que si bien es cierto, él ha tenido un círculo y quiero hacer un reconocimiento, porque más allá de lo bueno o malo que él pueda hacer como dirigente, ha sido una persona que ha sido solidaria con el partido, en la peor de las crisis. Finalmente exhortó a la comprensión en relación a las reformas del país. Por eso las reformas estructurales que se están haciendo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por eso la necesidad de comprender todos que necesitamos incorporarnos a este nuevo ciclo y a este nuevo modelo de país. Cabe señalar que la entrega de los regalos se efectuó a través de divertidos concursos y sorteos. Los primeros juguetes fueron entregados de manos del senador, quien en todo momento se mostró contento y agradecido con el priismo de Loma Bonita. Yo sí quisiera hacer un comentario sobre los senadores, los diputados, los propios presidentes municipales que están entrando y los funcionarios. Hemos notado que comúnmente cuando están en campaña son muy amables, son muy atentos, siempre te atienden, te llaman, ellos mismos te llaman por teléfono invitándote aquí, invitándote allá y luego cuando ya están en la silla presidencial, en el cargo, pues los diputados, ¿para qué me contrataron? ¿Para estar en la Cámara de Diputados o para estar acá en el pueblo? Para solucionar los problemas, sea en la Cámara de Diputados o sea acá en la ciudad. Porque cuando el diputado viene a pedir el voto, ¿cómo sí tiene tiempo de venir a pedir el voto, de andar casa por casa, de andar aquí? Y cuando ya está en la Cámara de Diputados no vemos los resultados, no se sienten, no se palpan, oiga usted. Entonces así queremos, nada más nos traen discursos sosos, sin sabor, sin la fuerza de los hechos. Entonces sí quisiéramos que los ciudadanos sin duda están en espera de que haya frutos de todo eso, de todo ese trabajo. Y los presidentes municipales pues que por lo menos ya dejen el discurso trillado de que no hay dinero, me dejaron las arcas vacías. O sea, sí sabemos que los presidentes que se fueron, varios dejaron las arcas vacías, dejaron deudas, pero no es argumento. Ya eso es parte de algo que muchos de los actores políticos que hoy están como presidentes, como regidores ya sabían. Así es que hay que meter un poco de creatividad inventiva o a ver qué cosas, pero a resolverles, porque cuando estaban en campaña le dijeron al pueblo que iban a resolver ellos esta y esta y esta y esta tal problemática. Entonces, pues señores, a resolverlos, que para eso ustedes pidieron el voto. Vamos a ver ahora y vamos a escuchar por la radio también lo que platicamos con el senador Eviel Pérez Magaña en una entrevista especial que nos concedió. En su visita por Loma Bonita, el senador de la república por el estado de Oaxaca, ingeniero Eviel Pérez Magaña, ratificó su sentir como priista. Comentó que para el gobierno municipal de esta localidad desea lo mejor. Y le dije al presidente municipal que le deseo el mayor de los éxitos, que estoy a sus órdenes como senador de la república. Pero le dejé claro que soy priista orgulloso, que creo en lo más bonita en sus mujeres y hombres, pero principalmente en esta generación que hoy venimos a dar un granito de arena, un festejo muy humilde, pero con mucho cariño. Señaló que para mejorar su trabajo como senador, estableció una oficina de gestoría en la ciudad de Tuxtepec. Aquí en Tuxtepec tengo una oficina particular que está en la avenida Sebastián Ortiz. Entre 5 de mayo y Libertad. Entre 5 de mayo y Libertad, ¿qué número? 39. 39, ahí tengo la oficina de gestión. Eviel Pérez Magaña anunció que ya se han entregado proyectos productivos y apoyos para la vivienda. Dijo que a partir de este año se tendrá una extensión en Loma Bonita para ampliar los beneficios. Pues tengamos de una manera u otra una extensión de lo que es la oficina de Tuxtepec aquí en Loma y que él, junto con las oficinas del partido, puedan elaborar proyectos que creo que son muy importantes. Entregamos, por darte ejemplos, panaderías.